Al menos en las primeras dos series, al Águila a ganar la respectiva serie en casa. Vamos al resumen del juego, la primera entrada de Joshua Guzmán, enfrentando aquí a los bateadores del equipo de los Olmecas de Tabasco. En la misma primera entrada, ya la ofensiva del Águila con Gian Santi, que saca este batazo por el jardín central. Su primer hit del juego pone todos en total el jefe Gian Santi. En el segundo capítulo, los Olmecas de nuevo amenazaron, pero salió Avante y Joshua Guzmán, aunque le hicieron daño, basta por los palolegueras, y luego este doblete de Jason Atondo. Se roba la intermedia y en este caso llegó a la segunda Atondo. Este es José Eberto Félix. Aquí el bombazo del Cacao Valdez, su primero de la noche, su tercero de esta serie, cuarto de la campaña, para empatar el juego. Sosoto fue dominado con una elevada al jardín de la izquierda, al igual que Arellano, elevado al jardín de la izquierda. Una gran atrapada ahí de Francisco Lugo. En la tercera entrada, este equipo de los Olmecas se poncha sin tirarle a Jesse Castillo. Ramón Hernández domina al jardín central, y Yasso Pzosa domina también al jardín central para el tercer out. Gaitán vino a la ofensiva en ese tercer inning y elevó al jardín de la derecha para terminar ese capítulo aquí, llegando a la tercera Núñez en un wild pitch en ese tercer capítulo. En el cuarto rollo, la ofensiva de Tabasco buscaba hacer daño. Fue una línea a la primera base de Leo Eras, luego Atondo fue dominado con roletazo por las paradas cortas. Lugo conecta este sencillo al jardín central, y José Félix fue dominado con elevado al jardín de la izquierda. Ahí Lugo, bueno, vamos a ver el festejo que provocó ahí el agucheo hacia él. Este es el Cacao Valdez, que en cuenta de tres bolas y dos strikes, conecta este home run, su segundo de la noche, y ahí el águila le daba la vuelta dos carreras a una. Se iba adelante el equipo del águila de Veracruz. Azota con un batazo por las paradas cortas para culminar la entrada en el quinto rollo. Ya no estaba Joshua Guzmán, estaba Arturo Barras. Esta es una gran jugada, sin duda va a estar en el top 5 de las redes del águila de Veracruz. Carlos Arellano, quien se queda con ese elevado, y luego otra vez Arellano, que es quien se lleva ese quinto inning con las tres outs a la defensiva del águila de Veracruz. En el sexto rollo, ya no estaba también Arturo Barras. Vieron en este caso Luis Márquez, el zurdo, el de Guatavampo Sonora, para sacar también el cero, el pichón del águila, el relevo. Muy bien, después de Guzmán, Arturo Barras, Luis Márquez, Donaz Gallivar y Kevin Escorcia, salvo Alcalá, que permite las dos carreras y al final carga con la derrota el día de hoy. Ahí lo que les comentaba, Jonás Garibay vino a la séptima entrada para dominar a Francisco Lugo con el elevado de la derecha, a José Félix con ruletazo por tercera y ponchó sin tirarle a Gerlis Rodríguez. El águila buscó todavía hacer una carita más, asegurar el duelo, pero simplemente no pudo. Esta gran jugada a la defensiva de Carlos Arellano, en un batazo del Jesse Castillo, este de Ramón Hernández, y Núñez tomaba tranquilamente. Y al cindiconectado su segundo hit del juego, en total el jefe se fue de 3-2 con una base por bola, el Cacao Valdez se poncha sin tirarle, y aquí, bueno, la jugada polémica, que por obstrucción fue puesto out y al santi. Y aquí el juego en donde el equipo de Tabasco empata y le da la vuelta a los corredores en segunda y en tercera, este imparable al jaín de la derecha de Francisco Lugo. ¡Suscríbete al canal!